...compaña, no hay nadie, pero la va a hacer el individual, no se la quita, que igual otro Quiñones... ...el cambio de juego, está solo Aquino, disparo, remate, gol... ¡Gol! ...pudieran entrar, Rubens levanta la cara, viene con el servicio, la pelota que posa, ¡el remate! ...y por poco Luis Ángel Malagón, tiene que extender las alas, y a mano cambiada la manda... ...de la destitución, Camino Vargas se está metiendo en broncas, pero sale Don Camino y dice, a ver, déjeme a mí... ...está reventando la pelota, donde ya vuelve a recuperar la Tigres Guido... ...la deja con Aquino, de porción Guido... ...estas dos pelotas filtradas al espacio, queda solo, solo, ¡el tiro, gol! ¡Gol! ...para Mazatán, la pelota viene, Sanpecho no pudo hacer la recepción, le pegó Osuna... ...en el fondo, señoras y señores, tiki-trácatelas, como no, apareció Cebedo... ...qué bien, Cebedo acá abajo, ¿no?, la reacción... ...para gol, y viene otra vez Pablito... ...ahí está Gudiño en el disparo de Pablo Barrera, de repente se... ...cambiado, encontrando ahí a su compañero, atención, otra vez Rúez, ¡el disparo a Malagón! ...fantástico en la conexión, le devuelve en la pared, suelta la zurda, pero nuevamente, Malagón... ...cuidado, el centro, atención, el disparo y en el fondo... ...y me voltea a ver Jorge Campos, como diciéndonos, yo lo formé, yo lo hice... ...hay movimientos adentro del área, cuidado, el centro que va hacia el punto final... ...y mande gol... ...¡GOL!!! 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 ...¡EITTIA, NI LA PASIÓN QUE TE COLECTA, EXTRETO AL PUNTO PENAL, EMANUEL AGUILERA, QUE SE LEVA... ...Y DESPUÉS DE CABEZA, NADA QUE HACER PER... Gracias por ver el video.